Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En este nuevo año, tras las huellas de la historia, continúa presentando a grandes invitados, con relatos muy interesantes y que durante una hora lo capturan en la pantalla de Televisora del Sur Canal 14. Tal es el caso de don Fernando Borges Durán, un hombre ligado al desarrollo del cantón y cercano a todas las comunidades. Un hombre de prensa en algún momento y también poeta. Él nació en Esparza y tuvo una infancia dura, una primaria lejos de la supervisión de los padres, con una familia de seis hermanos. Éramos tan pobres que yo contrataba las cosechas, sobre todo de las frutas, y las vendía en bolsas de casa en casa para poder subsistir, porque por más que me mandaran de la casa, era poco para los gastos todos de un niño en edad escolar. Yo siempre fui un muchachillo listo y listo a trabajar en lo que fuera. Ya le digo, a mí no me daban cuenta vender frutas y hacer lo que fuera, con tal de hacer el cinco. Recuerda que llegó a Pérez Celedón a corta edad, siempre con un espíritu trabajador. Vine para San Isidro en 1942, teniendo apenas 14 años, así es que ya desde esa época ando por estos lados. Pero despuésito, como antes de la revolución, que puede haber sido, bueno, fue en el 48 definitivo, pero fue antes, como en el 47, ya yo estaba en, iba para cuarto año en el colegio, en el liceo, cuando tuve un problema serio, porque me vine de vacaciones de tres meses, y encontré, como decimos nosotros, el gato echado en la casa, y mi mamá con unos pequeñillos de mis hermanillos, todos mis hermanillos mal comidos, mal vestidos. Hay momentos muy duros a lo largo de la vida, perder a un ser querido es uno de ellos. Don Fernando, lo vivió hace 14 años, con la partida de su esposa. Es que ocurre de una forma sencilla, sencilla, la gravedad de ella fue cáncer del pulmón, y entonces ella empezó a sufrir y sufrir, y cuando ya el doctor me dijo que ya no había remedio, empecé yo a, entonces sí que empecé a sufrir, y empecé a correr, y empecé a, bueno, de irme donde un Evio Urrutia, que es un profesional buenísimo de San José, y me dijo, mira, si acaso, si acaso te dura seis meses, me duró cuatro. Después de que me dijo que se murió en seis meses, se me murió en cuatro. Pero de ahí, estaba sufriendo, sufriendo, y enflaqueciendo, y sufriendo, y hasta que ya llegó el momento decisivo, y estando ahí en la, estando en la casita, llegó uno, uno de mis hijos a decirme, y me toca el timbre, y cuando le digo, ya voy por allá, y me dicen, ya papá, ya, ya qué, lo que tenía que pasar, ya pasó. Un hombre luchador por el cantón, en aquellos años, cuando todo era más duro, desafiando hasta la naturaleza. Y andábamos de quebrada en quebrada, y caída y caída, y guindo y guindo, a ver cómo podíamos tirar el agua hacia el bajo, y cómo poderlo ir encauzando, hasta llegar a formar una peltum, y poder darle corriente al pueblo. Empezamos a buscar también agua, agua pura, hasta donde fuera posible, para que no nos faltara agua hoy. Aquí en el pueblo, hace falta, hace falta algunas comisiones buenas de la municipalidad, que sean un poco más humanistas. Y con el paso del tiempo, nació una pasión, la poesía. Aquí una pequeña demostración. En tanto salta liviano un hombre sobre las olas, estaba sentado a solas en la borda, era el anciano, que lanzando un grito fiero, que resonó en la extensión, dijo, echar sin dilación una boya, marinero, y rompiendo el sendal de espuma, que la noche le extendió espesa, logró por fin coger su presa entre montañas de espuma. Y una vez que el barco llega, con la niña entre sus brazos, después de romper los lazos que la noche le extendió, el joven ante el anciano, se arrodilla estremecido, y le pide agradecido concientas veces su mano. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.